Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Este es un mensaje para mis lectores, los que me han acompañado en los últimos 17 años de mi carrera y de mi vida. Y es un mensaje, por supuesto, con un gran cariño y un gran agradecimiento a los nuevos lectores que se han sumado a leer mis investigaciones periodísticas a raíz del libro de Emma y las otras señoras del narco. Quiero que sepan que el tiempo, que el sacrificio, que el riesgo que conlleva hacer mi tarea como periodista es para ustedes. Creo en el periodismo, creo en la verdad, creo que la información para ustedes, para los ciudadanos, es la única manera para que juntos encontremos respuestas a esta situación tan triste y lamentable que vive nuestro país. Gracias. 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 Gracias.